¿Qué harán resultado en la administración? Entonces, en el 2024 vamos a tener un proceso electoral, pero Tere no va a estar en la boleta. ¿Cómo ves el próximo año, Tere? ¿Cómo ves si fuera por resultados el riesgo de que Morena se meta? Yo lo digo diario, no se descuiden panistas, no se equivoquen con candidatos, no repartan un botín, porque esto no es un botín, no es un negocio. Esto es para servir. El agua, el riesgo de equivocarse en el tema del agua, que la gente se enoje. Mira Morena, se está frotando las manos, Tere, para que tú te equivoques, o Leo se equivoque, y meterse políticamente aquí. ¿Cómo ves el 2024? En esos temas yo voy a estar acompañando a Leonardo para que puedan hacer bien las cosas, porque yo ya lo viví, ya lo viví, que se necesitan muchos presupuestos en una gran capital como lo es Aguascalientes y en un gran estado como es Aguascalientes. Y sí, efectivamente, el próximo año la gente va a tomar una decisión importante, una decisión en donde cada quien no solamente decir a ver, ay, mira qué bonito se vio esto, no. Es tomar una decisión por sus hijos. Por eso la gente se tiene que poner abusada, porque aquí no solamente está en juego una persona, estamos en juego nuestra seguridad, está en juego que realmente se tomen mejores decisiones. No podemos perder eso. No podemos perder eso. Seguridad, paz, prosperidad, inversiones, salud, educación, todo eso está en riesgo, Tere, en el 2024. Sí, y luego, por ejemplo, hay programas federales que se les entregan nada más en ciertos meses y que cuando viene la elección, pues vienen más programas y se los vuelven a quitar. O muchos que no les llegan, que están cobrando, o sea, muchas cosas que suceden. Tú eres experta en elecciones también, Tere. Yo no he perdido ninguna elección, no he perdido ninguna elección. Oye, tu proeza la primera, la más chingona, cuando te chingaste a Alfredo González. Acabas de decir algo fuerte, es cierto. Y tú misma lo dijiste, yo nunca he perdido una elección. No. El 24 no será la excepción. Yo creo que la gente de Aguascalientes, digo, yo no estaré en la boleta. Tú no vas a estar. Pero la gente de Aguascalientes sabe razonar, porque a mí la gente me dice, a mí no me regales nada. A mí dame la oportunidad de vivir tranquilo, tranquilo. O sea, de tener las oportunidades para que mis hijos sigan estudiando.